Buenas noches. Buenas noches. A la letra dice, Dioses de Chilpancingo, Chilapa, Catedral de Parroquia, la Asunción de María. Bendición solemne de la campana, Santa María de los Pobres. Arón irá revestido del manto para ejercer su función sacerdotal y el sonido de las campanillas tendrá que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga de él. Éxodo 28.35. Siendo a las 21 horas del día 24 de diciembre del año 2017, se encuentran reunidos en la Catedral de la Asunción de María, Monseñor Salvador Ángel Mendoza, Obispo de la Dioses de Chilpancingo, Chilapa, y el señor presbítero Benito Cuenca Mayo, Rector y Párroco de la Catedral, para dar fe de la bendición solemne de la campana, Santa María de los Pobres, que es impartida por nuestro Obispo Dios sano. Damos gracias a Dios por la importante participación de los feligreses de esta parroquia, que con su apoyo y generosa aportación fue posible su fabricación, así como el apoyo incondicional de nuestro Obispo Salvador Ángel. Dado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el día 24 de diciembre del año 2017, impartió la bendición solemne Monseñor Salvador Ángel Mendoza, Obispo de la Dioses de Chilpancingo, Chilapa, Rector y Párroco de la Catedral de la Asunción de María, Prevítero Benito Cuenca. Al final, la firmaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Este es para nosotros un día de gran alegría, porque esta iglesia catedral desde hoy, tiene una nueva campana, hecho que nos da la ocasión de bendecir a Dios, con esta celebración. Las campanas están en cierto modo relacionadas con la vida del pueblo de Dios. Su toque, en efecto, nos señala los momentos de la oración, reúne al pueblo para las celebraciones litúrgicas, advierte a los fieles cuando se produce algún suceso importante, que es motivo de alegría o de tristeza para esta parte de la iglesia de Chilpancingo o para cualquiera de los fieles. Así estamos, pues, con la devoción de estos ritos para que siempre que oigamos la voz de la campana, nos acordemos de que formamos todos una misma familia y obedientes a su voz, nos reunamos todos como signo visible de nuestra unidad en Cristo. O Dios, cuya voz, ya en los orígenes del mundo, resonó en los oídos del hombre, invitándolo a la participación de la vida divina, enseñándole cosas inefables y saludables. O Dios, que ordenaste a Moisés, tu servidor, que empleara unas trompetas de plata para reunir al pueblo. O Dios, que permites a tu iglesia utilizar campanas de bronce que invitan a tu pueblo a la oración. Bendice esta nueva campana y haz que todos tus hijos, al oír su voz, eleven a ti sus corazones y compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos, vayan con prontitud a la iglesia donde sientan a Cristo presente. Escuchen tu palabra y te expongan sus deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Voy a ponerle el agua bendita y la voy a incensar. Y después la vamos a tocar. Muy bien, Señor. Muy bien, Señor. Bien, la campana dice, en la parte alta, Santa María de los pobres, tiene un alto relieve de la Santísima Virgen María de la Asunción y una inscripción que dice Alégrate, María. En la parte alta, de este lado, dice Catedral de la Asunción de María. Aquí está, de este lado, otro alto relieve con un Cristo crucificado y la fecha, noviembre 2017. Y en la parte baja, están escritos los nombres de nuestro obispo diosesano, don señor Salvador Ángel Mendoza y de un servidor como párroco y rector de esta catedral, Benito Cuenca Mayo. Ahí quedará para la historia. Ahora el señor obispo va a proceder a incensarla primero. ¿Ya la incendió? ¿Ya? Bien. Y aquí vamos a pasar a la celebración y a la hora de gloria se va a entonar, se van a tocar las campanas de la catedral y se va a tocar también esta campana. Y ya quien quiera tocarla después de que termine la misa viene y le suena aunque sea unos dos, tres voltios. Vamos a continuar la procesión hacia la misa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caray! ¡Gracias! ¡Gracias!